Son imágenes de la entrega a la Asociación Fuen Social del cheque con la recaudación del primer memorial de la Policía Local de Torremolinos. A la entrega, a las 12 horas en la sala de recepciones del Ayuntamiento de Torremolinos, acudía el concejal de Bienestar Social Jesús Díaz, el portavoz de Torremolinos Sí Puede, José Manuel Piña, Ascensión Domínguez Gómez, vicepresidenta de Fuen Social, y Carlos Barranco, coordinador de seguridad del Ayuntamiento de Torremolinos. Una gran inyección de oxígeno en los momentos que estamos viviendo, sobre todo en Fuen Social, por la deuda que acarreamos, y sobre todo la gran voluntad de Carlos y todo el equipo que ha podido preparar esto para que esto se lleve a cabo. Una voluntad extrema y tremenda en este caso. Todas las empresas que también, por supuesto, han colaborado con esa fila cero, bastante importante de no tenerlas en un olvido, y sobre todo una inyección de adrenalina para seguir luchando, que es lo principal, lo que buscamos, y un oxígeno bastante importante de 3.417 euros que nos viene fenomenal. Y agradecer, por supuesto, a Ascens, toda la colaboración que nos ha prestado, evidentemente a todas las empresas que nos han apoyado en todo momento, especialmente a Tosan, a Suministros Eléctricos, a la ACED, a la CED, a la Reserva de Antonio, al Ranchito, innumerables empresas que seguro que me dejo algunas, pero que han colaborado codo con codo con nosotros para que esto sea una realidad, y que nos da la fuerza para que el año que viene podamos llevar a cabo el segundo memorial de policía, y podamos echarle una mano a este centro, que de aquí le he insto a la vicepresidenta que vaya pensando en un centro de atención a mayores para que se instaure también en Torremolino, igual que lo tienen en Fuangirola. Hemos recibido el apoyo, como le he dicho anteriormente, de todas las empresas de Torremolino y de la propia corporación, de muchísimos concejales que nos han ayudado a sacar esta iniciativa adelante, y espero que se repita el año que viene. Como saben, el Estadio Municipal El Pozuelo acogió el sábado el primer memorial de la Policía Local Torneo de Fútbol a beneficio de Fuens Social, que terminó con la victoria de la Policía Nacional.